Hola que tal mis queridos amigos amantes al folclore vallenato La señora Dayana Jaimes, viuda del cantante vallenato Martín Elías Díaz Acosta Hijo del cacique de la junta de Omez Díaz Dedicó parte de una entrevista que le hizo reconocido a Omedio A cuestionar la serie, la supuesta serie que trata sobre la vida de su ex esposo Titulada El Hijo del Cacique Dayana afirmó contundentemente las siguientes palabras Esta no es la historia de Martín Elías En la historia de Martín Elías estuve yo, estuvo mi hija Incluso estuvo su hijo Martincito y otras personas Cuando dice otras personas se refiere a su otra expareja La señora Calla Varón Ella igualmente afirmó que todas esas novelas tienen una parte de ficción Y otra que es real Ellos en ningún momento contaron con la participación de Dayana Se afirmó Ella dice que igualmente no llegó a ningún acuerdo con los productores de la novela Dice que es una historia contada más que todo por su hermano mayor Por el señor Rafael Santos Díaz Acosta De esto que les acabo de decir es donde viene la duda, donde viene la polémica Muchas personas afirman que o es la vida de Rafael Santo o es la vida de Martín Elías Quienes efectivamente ambos son hijos del cacique Dayana aseguró que al principio de todo el proyecto ella fue contactada Pero afirma que hubo cosas con las que no estuvo de acuerdo y así fue como decidieron hacerla sin su presencia Y contarla de esa manera Dayana afirma que no recuerda muy bien pero que ellos la llamaron cuando todo estaba reciente Ella afirma que no habían pasado ni siquiera cuatro meses Y lo menos que le interesaba era una serie de su esposo que apenas había fallecido Dice que fue algo muy rápido y ellos aún así insistían Y su familia que está en todo su derecho decidió contarlo Y dice que con eso no tiene ningún inconveniente Es decir que este proyecto viene desde el año 2017 Año en que precisamente falleció el gran Martín Elías Dayana le siguió restando importancia a esa serie Y afirmó que esa no es la historia real de Martín Elías Pues dice que eso está muy incompleto En esa historia no muestran los miedos que tenía Martín Elías Los temores, los tropiezos que tuvo durante su carrera Tampoco muestra a sus verdaderos amigos No dice cómo se enamoró con la señora Dayana Jaimes Y mucho menos dirán la llegada de su hija Paula Elena Además Dayana Jaimes afirmó Y cuestionó que el rol de quien de alguna manera hizo las veces de ella Era en la serie De igual manera Dayana aseguró que varias veces habló con Martín Elías De las series que se hicieron sobre su padre Sobre el cacique de la junta de Hómez Díaz Y así como de la serie del cantante ganado Rafael Orozco En ese momento Dayana destacó que Martín Elías Decía que detrás de esas producciones hubo investigación y filmación En las zonas donde acontecieron los hechos En este caso de la nueva serie Aseveró Dayana Jaimes Esta no fue realizada donde transcurrió la vida de Martín Elías Sino en otra población en inmediaciones de la capital de Bogotá Igualmente Dayana opinó respecto al actor que interpreta a Martín Elías El señor Cantillo Costa Ex participante de un reconocido reality Dayana Jaimes consideró Que si refleja la nobleza y humildad que tenía su esposo Martín Elías Dice igualmente entre comillas No te puedo decir que cambiaría Vamos a esperar que salga Y veremos que tanto éxito tiene Y veremos que tanto es al respecto